¿Qué? ¿Leíste bien el título? ¿Una película de Emelette llega a Netflix? Pues casi. La película Mr. Capwell, basada en la vida del estadounidense George Capwell, fundador del club Sport Emelette, estará en las carteleras y hasta se la podrá observar en la plataforma de Netflix, según dicen en las redes sociales. Gracias.